¡Hola! ¿Querés aprender a hacer una tarta de zanahoria y avena sin azúcar, sin lactosa, sin harina de trigo, súper liviana y esponjosa? Hoy te voy a enseñar cómo hacer una Carrot 100% vegetal y saludable. Y si te gusta la receta, apoya el canal, deja un me gusta, un comentario y compartir la receta, para que más personas puedan comer vegano y saludable. Para comenzar vamos a preparar el molde que tiene aproximadamente 16 centímetros de diámetro, vamos a colocarle aceite vegetal y un poco de avena molida, para que no se nos pegue la tarta. Si lo prefieren pueden usar papel manteca. Y una vez que ya tenemos el molde listo, vamos a comenzar con la receta. Recuerden que esta receta va sin azúcar, así que vamos a usar frutas deshidratadas, yo estoy usando ciruelas y pasas de uvas. Vamos a usar una taza y la vamos a dejar en remojo. Cuánto tiempo? Aproximadamente 15 minutos. Mientras tanto vamos a rallar zanahoria y voy a usar en total una taza de zanahoria rallada. También voy a rallar la cáscara de la naranja que le dar mucho sabor. Levar también perfume naranja a nuestra tarta. Más o menos tres cucharadas de ralladura de cáscara de naranja y vamos a exprimir el jugo. Yo les sugiero que la naranja sea lo más dulce posible porque recuerden que esta torta tarta va sin azúcar. Y en una licuadora vamos a colocar la zanahoria rallada, jugo de naranja, una taza y media de jugo de naranja, una taza de zanahoria rallada y vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. También vamos a agregar el aceite, voy a usar aceite de oliva, un cuarto de taza de aceite y la ralladura de naranja, tres cucharadas aproximadamente. Y esta tarta de zanahoria, carrot cake de zanahoria, nos va a quedar súper sabroso. Bueno, ahora sí, vamos a licuar hasta que quede bien triturada la zanahoria, la cáscara de naranja y se integren bien los sabores. Mientras tanto, vamos con los ingredientes secos, vamos a usar tres tazas de avena molida, avena en copos molida o pueden comprar harina de avena. La vamos a colocar en un recipiente y vamos a agregar una pizca de sal para resaltar los sabores, una cucharadita de canela, que es opcional pero queda fantástica y una taza de nueces partidas. Las nueces partidas, yo les recomiendo que usen nueces porque le van a dar una crocancia a esta tarta y la va a dejar mucho más sabrosa y con una textura súper interesante. Bueno, ahora sí, vamos a agregar los ingredientes líquidos. Vamos a agregar de a poco, miren qué color. Y les quiero mostrar más o menos la consistencia. Ustedes tienen que ver la consistencia y si necesitan agregar un poquito más de jugo de naranja, lo agregan. Vamos a mezclar de a poco, ahora voy a usar el batidor que es mucho más práctico. Y voy a agregar las frutas deshidratadas, estoy usando ciruela y pasas de uva, pero también pueden usar tamaras, pueden usar dátiles, pueden usar damascos, cualquier fruta deshidratada para que le dé el toque dulce natural a esta tarta. Tarta o pastel de zanahoria y avena y voy a usar dos cucharadas bicarbonato de sodio. No tengo polvo de hornear, entonces estoy usando bicarbonato de sodio que les cuento que es puro, queda súper bien, la torta va a salir súper esponjosa. Ya van a ver el resultado, la acidez de la naranja más el bicarbonato de sodio nos va a dar una consistencia bien esponjosa. Tienen que probarlo. Bueno, ahora sí, vamos a agregar la preparación al molde y les cuento cómo vamos a cocinar esta tarta de zanahoria y avena sin lactosa, sin huevo, 100% vegetal y saludable. Vamos a precalentar el horno a 180 grados y la vamos a cocinar por aproximadamente 45 minutos. Mientras tanto voy a hacer la crema de almendras para decorar. Voy a usar almendras que las voy a dejar en remojo por 12 horas. Les voy a retirar el agua después de 12 horas y las voy a enjuagar muy muy bien y voy a agregar agua caliente. El agua caliente es para que se afloje la cáscara y para poder retirarle la cáscara de una forma muy sencilla. Miren, se afloja la cáscara y es muy fácil. Vamos a tener todas las almendras peladas, y de esta forma vamos a poder hacer nuestra crema de almendras. Una vez que están todas las almendras peladas, vamos a hacer nuestra crema de almendras, una crema sin lactosa, 100% vegetal, saludable. La vamos a colocar a las almendras en una licuadora con un cuarto de taza de agua y vamos a licuar hasta que nos quede una consistencia cremosa. Si necesitan agregar más agua, agregan un poquito más, no mucho, y una cucharadita de esencia de vainilla. Si ustedes prefieren pueden agregar algún endulzante natural, pueden agregar stevia. Yo la estoy preparando sin azúcar, es solo almendras y esencia de vainilla. La consistencia es así de cremosa, también la pueden usar para hacer comidas saladas, y la voy a guardar en la heladera hasta que esté lista nuestra tarta de zanahoria y avena. Bueno, ya está lista la tarta, la estoy sacando del horno, y esto es muy importante, para desmoldarla primero tienen que dejarla enfriar, porque si la desmoldan antes de tiempo se puede quebrar. Entonces recuerden, tiene que estar bien fría para poder pasarla al plato. Qué bien que queda, y les quiero mostrar el detalle de lo esponjosa que queda esta tarta de zanahoria y avena. Súper esponjosa, aireada, y este es el resultado de la combinación del bicarbonato de sodio con la naranja, que es ácida y hace que sea más esponjosa. Bueno, vamos a decorarla. La decoración es muy sencilla, es muy fácil, ustedes la pueden hacer a su gusto. Yo les cuento que simplemente le puse la crema de almendras por arriba, la decoré con unas nueces, rallé un poquito de cáscara de naranja, como un toque de color, y un poquito de zanahoria también rallada, pero muy poquito. Y para finalizar, unos pedazos de naranja en rodajas. Y la verdad es que quedó bárbaro, muy fácil. Espero que les haya gustado la receta, les quiero mostrar cómo quedó por dentro esta tarta, que es súper esponjosa, liviana. Les recomiendo que la preparen, porque como es de avena, nos genera sensación de saciedad. Comemos menos, comemos saludable, rico, sin azúcar, sin productos de origen animal. Tienen que probar esta receta, que está buenísima, y compartirla con la familia, con los amigos. Miren qué esponjosa que está, y es súper sabrosa. También, si quieren, la pueden congelar. Muchas gracias por asistir el vídeo, y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta.